que eres el creador bueno co creador obviamente de guardianes del sur cuéntanos un poquito de qué se trata esto guardianes del sur es yo creo que algo que definimos con el sartén castro que es mi socio guionista en este caso gran amigo que es como el cometa jale que pasa de repente que no tenéis que dejar esa oportunidad no hay que perderla como nace la idea de hacer este cómic esto es con el dibujo que hago emulando la portada de galvarino una portada del proyecto lazaro que algo que igual siempre se en los cómics de deathpool así como por dar un ejemplo siempre como que copia portadas famosas de películas o de cómics y en este caso a mí se me ocurrió hacer la portada de wolverine como si fuera galvarino como si fuera como en el fondo claro como un personaje chileno y que se viera en las mismas condiciones que wolverine como un superhéroe en este caso y con un personaje que es real en este caso que funciona y que también tiene un significado muy importante con el patrimonio de la de chile pasado también está conectado con las raíces con nuestros antepasados también hay un hay una conexión cultural bastante importante en este caso y en claro en el caso de galvarino o sea tú dices que está esta idea bueno estamos viendo en pantalla a galvarino nace de esta idea de hacer esta portada y después como es como y si hace un cómic mira así como para hacerte un resumen me llaman de la esto se hizo un viral extiéndose nomás comenzó como un viral de no sé hice el dibujo lo subo y al otro día era un viral tal y estaba por todas partes y me contactan gracias al pedro cayuqueo que le mando un gran saludo que un escritor a buche periodista también él da el contacto a bbc y me llaman de bbc así como que esta es la entrevista donde te la tenéis que jugar y la me acuerdo que la persona que me entrevista me dijo y bueno si ya está como todo listo vaya a ser el cómic y yo le dije si voy lo va a escribir el cagastro cosa que el cagastro tampoco sabía de los cómics no no somos amigos de toda la vida pero si somos amigos gracias a los cómics entonces eso igual es como que es súper de cómic así como que encontraste a tu a tu partner así como tú a tu amigo de historietas en este caso que igual tenemos una historia súper parecida con lo de los cómics y termino esa entrevista y lo llama al seo pero dije oye dije que vamos a hacer el cómic y así como pero antes o sea ni siquiera hubo una conversación previa así como no fue así como es que con todo claro te dicen que esa entrevista es la que van a publicar para todo el mundo y que todos los canales de prensa chilena o de distintas partes del mundo van a sacar la información de ahí para publicarlo entonces no podéis perder esa oportunidad no tú esa entrevista fuiste pensando que ibas a decir voy a decir que voy a hacer un cómic y prometiéndose y además voy a hacer un cómic con que la gente mucha gente que vio la portada que fue lo entretenido de esto que a lo mejor se acercó al público se acercó al público que no lee cómico entonces el público que no le comienza a interesarse y piensa que va a ser un cómic entonces que yo dije pues ya está todo listo esto para que funcione la revista y no sabemos la gente que conoce del medio de los cómicos los que no tanto saben que es súper difícil publicar en chile y no es un medio tan gigante y son como de contar con las manos la gente para publicar en el tema como de las editoriales hacer factible en el fondo de imprimir un cómic y también la difusión porque es un trabajo costoso tanto de tiempo y de dinero también y esto igual lo que está y ojo ojo y esto igual lo hacemos de forma autogestionada autogestionada sí pues totalmente autogestionado el cómic independiente también con la idea también de bueno igual provengo de la cultura del punk entonces siempre está la idea del do it yourself del hazlo tú mismo como tipo fanzine y ese tipo de cosas sí pero la idea acá era mostrar un cómic que se vea igual que un cómic de batman profesional entonces la idea era llegar a ese nivel en este caso trabajando con un buen guionista que un experimentado guionista que era el ceba y también cabe mencionar que es mi primer cómic entonces igual era todo por el todo lo que ahí yo mencionaba que también fuiste de los premios FIC que es el festival internacional del cómic que se hace aquí en santiago mejor cómic año 2018 y mejor portada guionista dibujante cómo fue para ti recibir eso de un dibujo que hiciste como no pensando que se convertiría en cómic como puede recibir eso yo creo que igual fue el premio ahí de la gente así como que la gente que igual seguía tu carrera en las distintas convenciones vendiendo dibujos y todo eso se alegraban de eso de que de decir este loco yo lo conozco sería yo le compré un póster de batman un dibujo de batman yo lo tengo y si después el otro año ganábamos los otros premios los otros premios no pero buenísimo y en el caso por ejemplo tus referencias en general como para escribir también porque una cosa es tener la portada y decir debe ser la media historia pero en el momento de ya ponerle forma a esto las referencias me imagino que tienen que ver también con históricas como tú decías pero qué tan qué tanto es real y qué tanto también entra como la fantasía en general en esta saga de cómic mira siempre siempre lo dejamos claro en este caso con el ceba de que era 50% ficción y 50% histórico entonces la historia del personaje sí se cuenta en algunas páginas pero toda la saga de guardianes del sur es 50% ficción para que se entienda una historia que es como el tema del camino del héroe en este caso también como la formación de los equipos también los pasados como medio oscuros de algunos personajes claro o sea es más allá como de referencias culturales de ciertas cosas totalmente arriesgado al género heroico así decir súper súper heroico oye en todo caso lo que tú decías bueno la gente es la respuesta de la gente en ese premio y yo siento que es como más bonito todavía porque muchas veces sabemos que hay premiaciones o sea el mundo de los videojuegos que están como el mejor juego de daño y mucha gente que como este es el mejor juego de daño porque los jueces siempre hay algo que nunca se sabe entonces que la gente escoja creo que tiene mucho más valor en ese sentido y en términos de ilustración cuál ha sido como tus grandes referentes tienes sí totalmente desarrollaste así como es que sin duda tienes un estilo propio de hecho acá si el director cuando quiera nomás mientras nosotros conversamos puede ir mostrando las cositas que trajiste aquí unos cuadros acá que están acá atrás mira yo soy muy fanático de los cómics de superhéroes entonces ahí como que se van conociendo se van conociendo autores o sea se van conociendo guionistas también pero el otro día me daba cuenta de eso de que de repente yo soy como súper noventero para dibujar pero si estás en los noventa y ese es tu estilo tenés que conocer los ochenteros también y yo creo que los noventeros se nutrieron de los ochenteros al final como que se van formando nuevos ilustradores pero con guiños de otros también y no hay que ocultarlos porque son los que ellos digamos que son los que gracias a ellos tú estáis dibujando cómicos si pues no hay o sea Jim Lee, Jack Kirby, Jack Kirby es mucho antes que Jim Lee pero parten ahí o sea Todd McFarlane y todos esos dibujantes no oye y sin duda hay muchos que logran que no todos lo logran a menos que ya sepas mucho de cómics pero hay algunos que tú lo ves y sabes inmediatamente de quién es sí a mí no me gusta ocultar las referencias que uno tiene pero las referencias pero sin duda igual tú le pones como tu estilo y eso se nota sí pues con el tiempo se va anotando ese es de Guido ¿cachai? y eso siento que es súper importante porque le va como formando como una personalidad una identidad a ti como ilustrador a mí en el cómic por ejemplo de Galvarino que es mi primer cómic obvio que hay muchos referentes y hay muchos digamos ejemplos de otros dibujantes pero yo creo que en el cómic ya el de Janequeo ya estáis volando con tus propias alas dibujando permiso, permiso, voy a agarrarlos todos y mientras vamos conversando entonces se van mostrando diferentes estilos y también de narración porque no es solamente hacer un dibujo llamativo para una portada sino que también hay que aprender a narrar historias esa es la historieta sí porque muchas veces viene lo que tú dices hay un dicho que dicen las cosas entran por la vista que en este caso sería como por la portada es muy cierto, yo sí he sido presa de comprar cómics por las portadas o por personajes que después como y adentro no viene lo mismo no, no, y la historia era como pucha, muy lindo el dibujo pero no se complementa y lo que la gente también, mucha gente no sabe es que los cómics, claro, no es que esté hecho por una sola persona hay una persona que dibuja, muchas veces hay uno que colorea sí, pero los equipos gringos son más de 10 personas dibujando para hacer un cómic ¿cómo sientes tú que ha evolucionado también la industria del cómic? porque bien, sobre todo que ahora todo se digitaliza sí, yo creo que ¿tú sigues? ¿existe formato digital de...? sí, sí hay, hay formato digital ah, mira, mira la edición que se sacó con Editorial Planeta, que se sacó un compilado ajá ellos lo venden como e-book nosotros como somos más románticos con este tema sí siempre hemos dicho, no, que queremos, de hecho, hasta el formato de revista con corchetes sí, como la grapita claro sí, no, total esa fue la idea siempre de que la gente, no sé, pues si lo veía en una convención se llevara una revista a su casa para compartirla con su familia y el olor que tienen los cómics sí a quienes nos gustan los cómics el olor, el olor a tinta es lo máximo imagínate las cajas de cómics en mi casa lleno de cajas de revistas qué rico me voy a decir que estoy media complicada, señor, directo con papás a la cámara a hablar y mirar ahí multitask oye, sí, es verdad eso de que siento que a la gente que le gusta leer cómics a menos que estés muy urgido como para saber qué va a pasar que ahí ya como que de manera digital te adelantas a uno le gusta el formato físico siento que la experiencia es totalmente distinta y también la experiencia de como de apreciar las ilustraciones es totalmente distinto verlo así que verlo en una pantalla claro, aparte igual en los cómics como ya van cada uno va como en la edición número 9 hay varios que le hemos hecho diferentes portadas ah, las portadas variantes entonces hay gente que va coleccionando las historietas por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad también de salir en los kioscos que también fue de forma autogestionada cuando era el kiosco de un amigo y decirle ¿los queréis vender? pucha, es que no sé y llegó alguien a comprarlo y me dijo oh, yo lo vi y no sé a dónde esto lo quiero comprar le dije, ah, pero te lo puedo firmar y me dijo, tú lo haces, sí y después llegó con los compañeros de la pega a comprar los cómics buenísimo y de ahí ya, de ahí otra persona también que tenía digamos el método de distribución de cómics nos ayudó a llegar con las historietas a todo Chile a todos los kioscos entonces pillabais tu cómic de Guardianes del Sur de Galvarino al lado de Batman y es como volverse a la... a cuando tenía ocho años y veías las portadas que te comentaba donde tú solo te inventabas y las historias de las portadas y ahora tu cómic estaba al lado de Batman te imagínate alguna vez como esa situación o lo soñaste alguna vez así como yo quiero estar al lado de Batman o sea, es que es el sueño si quiero hacer cómic quiero que sea, no sé como uno de Batman pero en este caso fue un cómic propio al lado de un cómic de Batman con historia propia con ilustraciones con personajes propios porque pasa también lo que tú decís pues Batman claro, Batman es uno pero también hay muchas historias son muchos arcos de los superhéroes por eso realmente puede ser un poco complejo leerlos que con distintos dibujantes y esas cosas en este caso tú creaste un universo claro y en eso el mapuverso como le dice a la gente sí, pero buenísimo porque acercas también personajes que no sé de manera internacional puedes decir como oye, pero espérate esto no está tan alejado de la realidad independiente de que las historias sí son fantásticas ¿cachai? oye y pregunta al respecto del universo de Guardianes del Sur ¿hay planeado otro nuevo nueva saga nuevos personajes es que la línea de tiempo no la quisimos romper que se acabara ahí que se acabara o sea, como que no aquí termina todo esto el cómic que sigue es el de Manuel Rodríguez ah, mentira que también está dentro de la línea de tiempo de Guardianes del Sur entonces van a haber guiños a los personajes va a haber un personaje como una idea así como llanero solitario y toro que va a ser un personaje mapuche que guíe también a Manuel Rodríguez pero siempre de esta línea como de referencia histórica sí buenísimo hay otros proyectos igual dando vueltas musicales con unas bandas meias famosillas pero por ahí no se puede decir nada estoy agarrando vuelo de nuevo para dibujar páginas buenísimo aquí igual le tengo harto respeto a la pega del cómic entonces si no tengo el tiempo para estar dedicado a eso prefiero que llegue el momento un focus que sean las cosas como bien hechas sí para que quede bueno pero siempre la beta es como referencia histórica sí es que en Chile igual hay un montón de cosas que contar están estos personajes y también nos dimos cuenta que igual se abrió el espectro para que también gente que también está en la misma que nosotros y no se atrevía a sacar sus propios cómics de forma independiente lo hicieran y también tomaron hay varios cómics dando vueltas ahora en el en el mundillo de la historieta chilena que también tiene referentes históricos oye pero eso lo encuentro súper bueno en el sentido de que claro que tú dices que motivar también a otros artistas o ilustradores a que hagan eso o sea que en el fondo que creen personajes que puedan hacer cómics yo entiendo que de hecho conozco también amigos que muy ilustradores y que les encantaría sacar un cómic pero el proceso igual es difícil quizás falta orientación ustedes ambos tú y tu co-creador tienen tienen como instancias también como no sé que les puedan preguntar oye pucha cómo puedo hacerlo si yo quiero lanzar un cómic o algo así están como abiertos de repente como orientar de esa manera sí siempre o sea pero diciendo la verdad igual pues esto te va a costar o esto se hace así pero sí obvio pero sentir que no es imposible en el fondo sí totalmente o sea que poder ser premiado y todo mira tenemos la oportunidad de dar charlas en colegio ah mira y no sé pues los cómics los piden en los colegios hace dos años y charlas de qué de qué se tratan los cómics de historietas y les contamos más o menos el proceso de cómo llegar a hacer cómics o de qué tratan los cómics no pero lo bueno es que poder dar las charlas y tener ahí mismo el producto como tal ahora empezamos en junio de nuevo a dar charlas en los colegios mira buenísimo así que quizás alguien nos está viendo en la casa y va a pasar sí contáctenos y vamos a tu colegio oye buenísimo siento que falta ese tipo de motivación también el cómic de la doctora lo van a comprar ahora está dentro de la de la lectura no se dice lectura obligatoria pero lectura complementaria sugerida complementaria claro de los colegios ¿en serio? sí a nivel nacional yo creo que está como en 30 colegios más o menos buenísimo buenísimo el producto nacional porque siempre yo me acuerdo cuando chicos de repente nos hacían leer te hacen leer pero muchos autores que no son sí ahora se logró como que un cómic una historieta que es con dibujos y con monitos muchas veces mal mirados eso mismo ahora está de de lectura complementaria yo siento que existe mucha desinformación con el mundo del cómic y prejuicio de la gente para que asumen que porque es una ilustración o es un dibujo es como ah para los niños y no o sea hay historias que son tremendamente potentes y que no son para nada de niños esto yo lo he dicho muchas veces aquí en el canal probablemente la gente que nos viene a decir ya de nuevo estoy diciendo lo mismo pero que es verdad hay cómics que de verdad no son para niños y hay cómics que sí son para niños no es la gráfica no es la gráfica igual lo que me estáis preguntando de los colegios y todo yo creo que la mayoría de mis profes me dijeron oye déjate dibujar mira de que él te reíste mira de que él te burlaste literal y y y y y y y y y ok